Hola, bueno con la cara más limpia que antes, la verdad, porque acabo de grabar, ¿vale? Este vicio, el de esta camiseta, me he desmaquillado así un poquito por encima, ¿vale? Los ojos un poco, aquí me ha dejado un poquillo de rímel todavía Pero bueno, os vais a venir conmigo al baño porque vamos a probar en riguroso directo Y después de quitarme las lentillas voy a hacer que me entre hago los ojos Voy a probar este gel de Garnier Es el gel limpiador de la gama botánica de los Skin Active de Garnier Lo que más me gusta de esto es que el 96% de los ingredientes son de origen natural Y el 4% restante son perfumes o derivados de plantas, ¿vale? Según pone aquí al menos Me he echado un poquito de base, no demasiado, ¿vale? El corrector se ha ido ya un poco al pijo Y eso, vais a veniros conmigo al baño, me voy a lavar la cara Y luego volveremos aquí y veremos qué tal va la cosa Y cuando utilice esto, pues después me echaré el tónico y luego ya hablamos de todo El tónico ya lo he utilizado Y la crema no porque ya es por la noche, pero he empezado a ponérmela hoy ¿Vale? Porque me llegó el paquete ayer O sea, ayer no me llegó antes de ayer Ayer no salí de casa todo el día Salí ya más bien por la tarde, entonces era un poco absurdo ponerte una matificante de día por la tarde Porque ya estaba anocheciendo Vamos al... a teletransportarnos al baño En 3, 2, 1... Ya estamos en el baño, ¿vale? Puerta de baño Azulejos de baño Ok, estoy aquí Se me ha olvidado quitarme las lentillas Pero bueno, no pasa nada Yo lavarme primero las manos Bueno, me voy a recoger el pelo de león Primero se gira de aquí Ya ahora mismo está con el seguro Girarlo para que salga Tiene estas texturas Textura Es... tal que así Uy, creo que me he pasado Es súper líquido, ¿veis? Aplicar una vez sobre el rostro húmedo Mierda Pues con la otra mano Voy a mojarme la cara Así, a lo loco Voy a enjuagarme esto Voy a desaparecer un momento Esto es lo que pasa cuando no te quitan bien el rímel Que te conviertes en un panda O en un mapache Vamos a volver a mi luminosa habitación No te sé el sarcasmo Y vamos a ver el tónico Y hablamos La verdad es que se queda la cara Chachi Pues ya estoy aquí con mis gafas Me he quitado el maquillaje que tenía por ahí todavía En los ojos y tal Vamos a ver en acción ¡Al tónico! ¡Ya! Bueno, esta... Vamos a ver ¿Veis? Es transparente, no tiene color Es decir, que huele muy bien, o sea... Los ojos de ahí siempre hago esto con los tónicos Porque así veo si me irrita los ojos o no Podemos demostrar Que efectivamente me he quitado todo lo que quedaba Y eso que me había lavado con el otro y todo Me ha terminado de quitar Y me noto la cara súper suavita Después de esto hay que echarse una crema hidratante Yo voy a esperarme un poco a que esto se asiente Os comento Los ingredientes que contienen estos productos Primer hidratante botánico de Garnier con hoja de té verde Reequilibra la piel y la matifica La matifica reduciendo los brillos Correcto O sea, yo esto sí que lo he notado Con un 96% de ingredientes de origen natural Para una piel visiblemente sana día tras día El 4% de ingredientes restantes Garantiza la sensorialidad Y una buena conservación de la fórmula Nada que esconder Solo lo mejor de la naturaleza Sin silicona, sin parabenos Ni colorantes sintéticos Con antioxidante de origen natural Para proteger la piel de las agresiones externas Eficacia aprobada Inmediatamente la piel está visiblemente matificada E hidratada durante 48 horas Y el segundo punto que pone así con el tic Día tras día la tez está unificada La piel tiene un tono natural Y se ve equilibrada Ya veremos Ya veremos Voy a dejar ahora con los ingredientes Pone ingredientes ¿Cuál es su origen? Y te pone Te lo pone el nombre científico o en inglés Aqua water Agua purificada Glicerín Te dice que el origen es de la soja o colza El coldenant Es de la remolacha Y caña de azúcar Eso así te lo va explicando todo Lo siguiente que he utilizado Como habéis visto ha sido el Gel Pone lo mismo Que no tiene silicones Ni parabenos Ni colorantes Sintéticos Que se aplica una vez al día ¿Vale? Sobre el rostro húmedo Y masajear suavemente Aclarar con abundante agua Y completar tu rutina Con el tónico Y el hidratante botánico De Garnier Igual aquí también te ponen Los ingredientes Que los voy a dejar por aquí Podéis pausar Para leerlo todo Os doy unos segundos Ya Y por último El tónico Pues también pone lo mismo Que no tiene silicona Para vernos ni colorantes Cuando se utiliza Después de desmaquillar Aplicar en el rostro Con un algodón Y utilizar después Un cuidado hidratante Y eso ahora me echaré el hidratante Y pues al igual Que también te pone De donde viene cada cosa El bote del tónico Contiene 200ml Igual que el del gel Y la crema 50ml Esta ha sido como la toma de contacto La verdad es que la toma de contacto Ha sido favorecedora O sea Me ha gustado Le doy un like A esta gama Y ya iremos probando Ya iremos probando Ya os iré contando Hoy es día 26 Y de aquí a 15-20 días Lo volveré a hacer todo Me haremos como Una review de como va mi piel ¿Vale? Que os parece A mi bien Estos productos me llegaron Desde Bobki Que es una web Que tu haces pues Tipo encuestas Y Hacen pues Supongo que harán como un sondeo Y elegirán a quien le manda los productos Y en este caso Yo he sido una de las 1500 afortunadas A las que le he llegado El producto me vino en una caja Esta O sea venían Los dos botes y la crema Y ponía ahí Grasa Porque mi piel es grasa O sea Porque si supongo que lo tendrían Todo separadico No me tardó nada O sea cuando me mandaron al corre Diciéndome que yo era una de las elegidas Fue un jueves o un viernes Y me llegó el paquete El lunes Y nada Pues eso que Gracias a Bobki Por contar conmigo Y con otras muchas chicas Obviamente Pero yo puedo hablar De mi caso Porque soy yo Es que os seguiré informando Echarle un ojo a mi Instagram Porque ahí os dejaré también Más cositas Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Así hemos visto Los tres productos Ha sido una toma de contacto Como he dicho Iremos comentando más cosas Y nada más Que si vosotros también Lo habéis probado O habéis probado algo de esto Me lo podéis dejar en los comentarios Igual que también Os podéis suscribir Es completamente gratis Igual que darle A mi gusta También lo que es gratis Es el besazo Que os voy a mandar a todos Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!